¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Agarro el auto Casa acercándose Contrato cumplido, información de reconocimiento asegurada Ametralladora ligera localizada Tu compañero es ahora el más buscado, protégelo a toda costa Yo conduciré Sí, sí, pedílo Ahí te... estoy llegando Este auto es difícil para controlar Encontré blindaje corporal Viene una entrega de armamento en camino Aquí hay blindaje corporal Yo tengo tu caja de blindaje Los más han comprado UAB No hay nadie Chicos, esto es un Jijau Es un Jijau Yo conduciré No hay nadie 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 Barque Barque No, no, no Muy bien, Will Me voy a copiar kit Llegador marcado Cuando te sobra me das un poco de plata para comprarme máscara Tiro caja de blindaje, todos tenemos mochila Tengo máscara Alguien necesita esto No, no, no Igual compramos otra Hay plata, hay plata Román tiene Acá hay una recompensa Tiene una entrega de armamento en camino Gas aproximándose Zona segura reubicada No sé si puedo llegar No sé si puedo llegar No, no Podemos juntarnos Necesito agarrar esta recompensa Y ya sabemos No sé por dónde subir ¿Vos sabés por dónde subir Román a ese? Delotaré Arriba Ahí va Will Will lo agarra Nos están apuntando con el sniper Cuidado eh De allá En movimiento Ahí justo nos marcó ese que nos está apuntando UBG UAB enemigo arriba Ahí viene el gas Contacto Dino Dino salí y tiraron una carga en el lateral La misma Por aquí Qué puta que no amigo UAB aliado arriba Iniciando búsqueda Y pero así Igual para Mal amigo Abatido Abatido uno acá a la derecha Abatido otro a la derecha Muertos los dos Queda uno ahí Sobrevivir le permitirá redesplegarse No me marca pero está acá eh Me curo Salgan igual salgan porque viene el gas Buena 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 Otro 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 Está roto está eliminado Listo 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 Destrozaron a tu compañero Ya no está entre nosotros Luteale vamos Viene el gas Tenemos máscara igual pero Estamos lejos Pero no jugás ¿Te puedes reiniciarla? Si Ay boludo ¿Por qué no me avisaste? Marcó el otro El mapa marcó el otro Pero igual yo llegaba Pero igual yo llegaba no lo veo Román me ves y dice Ay Pero igual yo llegaba no lo veo Román me ves y dice Ay Tomas Nosotros No me vamos a ver Pelea Pelea de inválido 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 No, no, no Olviden eso Olviden eso Buena, buena, Luis, ahí Toma placa Me ahogó Toma placa, toma placa Yo también no tengo munición Ese que tiene munición, Román Muy poquito No, pasale kit Toma placa Estaba en cero, estaba en cero Pero ahí agarré un port, luteo un poco El gas está aproximando Lo que yo siré Quiero ir adelante Tenedor marcado A la zona segura A la zona segura Ahí te dejo Ahí te dejo Aquí hay blindaje corporal ¡Lo prendieron! ¡Conociendo carga! ¡Mierda! ¡Mierda! Tu compañero fue enviado al gulag Peleará por una oportunidad de redesplegarse Acá está, acá está, acá está, acá está Mátenlo ¡Levantame que viene el gas! ¡Levantame que viene el gas! ¡Viene la zona, Will! Destrozaron a tu compañero Ya no está entre nosotros Hay un vendedor aquí Por si tienen acceso ¡Uff! ¡Echo suerte! A ver Si que tengo plata yo, si que tengo plata Toma placa Aquí hay blindaje corporal Yo lo redesplego a Will Y alguien que compre caja de blindaje Que no tengo más Ya lo redesplegué Compré caja de blindaje Ya tengo ¡Vamos, vamos, vamos! No, madre Y yo el kit, boludo Y yo el kit Listo, estamos en zona, estamos en zona, estamos en zona, estamos en zona, tranquilo, pensemos ¡Caso aproximándose! ¡Marcando nueva zona asegura! ¿Esto no necesita esto? Y le pega el último golpe ¡Sí, sí, sí! ¡En movimiento! Aquí hay de calibre pequeño La meta es eliminar al objetivo de la recompensa ¡En movimiento! ¡UAB enemigo arriba! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos a eliminarlo! ¡Vamos a eliminarlo! Ok ¡ ¡Tengo movimiento! ¡El camino! ¡Cancelen eso! ¡No tienes nada en esto! ¡Tengo movimiento! Sí, están arriba, me están disparando Acá, en esta casita hay otro Están recampeando Tener cuidado que están recampeando Muy bien, muy bien Entramos, entramos Acá, acá había gente, acá había gente Muy bien Vamos a ese carrito Nos llegamos al carrito Hostiles en el área Ay, el gas, el maldito gas, loco, dejate de joder No nos mata a la gente, no mata al gas, boludo El gas me mata a mí, boludo Si ganas esta pelea volverás al combate Pero si pierdes, estarás acabado Destruyelos o captura el objetivo Un compañero fue enviado al Gulag Peleará por una oportunidad de redesplegarse Gas aproximándose, zona segura reubicada Compañero listo para redesplegarse No, anda a una tienda, anda a una tienda, mira Si, si Román sale Ah, está, loco, loco Entrega de armamento aliada en camino Vendedor aquí por si necesitan equipamiento ¿Qué hacemos? ¿Se ha cayó, Luis? Estoy cayendo con vos Toma la plata Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Estás perdiendo terreno UAB enemigo arriba ¿Por qué no juegas? ¿Por qué no juegas? ¿Por qué? ¿Por qué no juegas? ¿O no? ¿Por qué no juegas? ¿Por qué no juegas? ¿Por qué no juegas? Gas aproximándose, zona segura reubicada Estás entre los 25 UAB enemigo arriba ¿Por qué no juegas? ¿Por qué no juegas? No juegas No juegas No juegas No llenos ¡Colocando carga! ¡Quedan menos de 10! ¡Está cerca! ¡No! ¡No! ¡Casa acercándose! ¡Ve a la nueva zona segura! ¡Tres equipos! ¡Dulicación marcada! ¡Adelante! ¡Dulicación marcada! ¡Adelante! ¡No! ¡Me tiraron! ¡No sé de dónde! ¡Estaban escondidos en los baños! ¡No tenía chalecos yo! ¡Puta madre! ¡Haceré! ¡No! 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 para atrás viene esta con el ah, mira, son re bajitos, ¿no? Estás entre los cinco. ¿Seguís tirándole? ¡Listo! ¡Buena Luis! ¡Buena Luis! ¡Buena Luis! Ahora la grabamos, ahora la grabamos. Ya aprieto acá y se guarda, se guarda. Se guarda, yo tengo media hora guardado. ¡Pero! ¡Bueno Luis! 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 Espere, no saques, no saques! ¡Buenoite, para! para y vamos a sacar una fuente vamos a poner en el grupo va sacaste se salió solo no me marca no tengo marcador bueno dale dale gracias gracias por jugar bueno dale si se tenía que ir will también